¡Quiero montar en ese autobús! ¡Quiero montar en ese autobús! Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan por la ciudad Gua, 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 los niños en el bus hacen gua, gua, gua por la ciudad Los padres en el bus hacen shh, 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 shh Chau, 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 shh, 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 shh Gracias por ver el video.